Pues ya pasaron los 30 segundos, parece que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sección de lecciones de ajedrez para principiantes ahorita a las 6 de la tarde y para intermedios a las 6 y media. Hoy está conmigo Elvira Alarcón Morales, estudiante de la Facultad de Ciencias. Hola Elvira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, un gusto tenerte aquí. Quisiera que le comentaras a las personas que nos acompañan hoy pues un poquito de tu experiencia aquí en la UNAM representando al representativo de ajedrez y las medallas que has ganado en Universidad Nacional para esta universidad. Cuéntales Alicia, Alicia, Elvira. Claro, bueno yo tuve la oportunidad de jugar cuatro universidades nacionales en las cuales conseguí tres medallas de oro. Fueron dos en el ritmo blitz y una en el ritmo rápido. fueron dos consecutivas y una en la que no se logró la medalla, pero bueno, son esas. Ok, pues bueno Elvira es una de nuestras máximas medallistas, ella ya terminó su carrera. ¿Qué carrera estudiaste, Elvira? Estudié actuaría en la Facultad de Ciencias. Ah, perfecto. Acabas de terminar la carrera de actuaría y bueno, tres medallas de oro para la UNAM, pues fue una maravilla lo que consiguió Elvira. Esperemos que entres a un posgrado, que continúes representándonos en Universidad. ¿Tienes pensado hacer un posgrado o no? O ya. Lo tengo pensado, pero en un mediano plazo. Ok, descansar un poco. Ya veremos, sí. Ok, sí, pues bueno, después de estudiar primaria, secundaria, prepa y acabar una carrera, este, hay que darse un descansito, ¿no? Pero bueno, un gusto Elvira. Elvira es hermana de Alicia Larcón, quien es estudiante de pedagogía y que estuvo con nosotros hace un par de semanas, me parece. Y bueno, por eso me confundí entre, y además se parecen un poco, entonces es fácil confundirlas. Pero bueno, Elvira va a dar la clase de intermedios y yo les daré la clase de principiantes. Cualquier comentario que quieran hacernos en el chat, Elvira va a contestarlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que todos los miércoles estamos para atender a quienes no saben jugar ajedrez. Queremos que aprendan, sobre todo en esta época donde pues tenemos que estar, quedarnos en casa, aprender algo diferente y lo más importante es pues entretenernos, ¿no? Que el ajedrez nos resulte interesante y que nos entretengamos de una manera en la que estemos pensando, estemos imaginando, estemos calculando. Se habla mucho de la activación física, ¿verdad? Ahora que estamos en casa, pero no se habla tanto de la activación mental, lo cual pues también es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar el tema que vamos a dar hoy. Es el tema de el enroque. La clase antepasada hablamos del movimiento de las piezas. Ajá, y bueno, como un repaso, ya saben que el peón se mueve una o dos casillas para adelante, que nunca regresa, la única pieza que no regresa son los peones, que comen diagonal una sola casilla, ¿verdad? Y vimos también que el rey se mueve una casilla para donde quiera, que la torre se mueve verticales y horizontales, las que quiera, el alfil en diagonal, y vimos también que el caballo se movía en L. También vimos lo que era un jaque. Cada que se ataca al rey es un jaque. Vimos que había tres formas de quitar el jaque, mover al rey, tapar el jaque y comer a la pieza que da jaque. Y por último les expliqué lo que era el jaque mate, ¿verdad? Cuando te dan un jaque y no puedes tapar, no puedes mover y no puedes comer, ya es jaque mate. Además de estos movimientos de las piezas, hay tres movimientos especiales. El primero es la coronación, el segundo es el enroque, y el tercero es la captura al paso. La captura al paso la dio la semana pasada el entrenador Gabriel Germán, y es una captura bastante complicada. Entonces esa la vamos a dejar para más adelante y no se confundan los que ya la entendieron, está bastante bien. Si no la han entendido, no hay ningún problema. La captura al paso, insisto, pues esa la volveremos a enseñar más adelante. Y hoy vamos a ver el enroque. El enroque es la única jugada en ajedrez en la que se mueven dos piezas al mismo tiempo, el rey y la torre, ¿ok? Para que uno se pueda enrocar, tiene que estar libre el espacio entre el rey y la torre con la que te vas a enrocar. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí generalmente, donde tengo el cursor, va la dama, ¿verdad? No tiene que haber dama, ni alfil, ni caballo para poder enrocarnos. Del lado donde va la dama, hay mayor número de casillas, y del otro lado hay menos. Por eso existen dos tipos de enroque, el enroque largo y el enroque corto, ¿ok? Entonces, el enroque consiste en lo siguiente. El rey se mueve dos casillas y la torre se brinca y se pega al otro lado, ¿ok? Regreso para que ustedes lo observen muy bien. Uno, dos, y la torre se pega. Ese es el enroque corto. Ahora vamos a hacer el enroque largo. Uno, dos, y la torre se pega. Como pueden darse cuenta, tanto enroque largo como corto, el rey hace lo mismo. Hay quienes hacen mal el enroque largo y mueven el rey hasta acá. El rey se mueve dos, para el lado que sea, ¿ok? Una y dos. Por ejemplo, aquí ya está enrocado largo el blanco. Vamos a el negro. El negro se puede enrocar corto uno, dos, y la torre se pega. Ahora, fíjense. Perdón, me parece que no se está viendo lo que mencionas. Hay una posición donde se encuentra una dama en la cuatro. A ver, déjame checar. ¿No se ve el enroque? No, la posición que se ve, se encuentran los reyes en el centro. A ver, déjenme. Ahora, ¿ya está el enroque? No. Sigue la misma posición de los reyes en el centro. A ver, alguna vez me dijeron que me saliera y me volviera a meter, para ver si así. ¿Ahora sí? Ahora sí, el rey está enrocado largo. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces aquí hubo un error técnico. Parece que yo veía una cosa y todos ustedes veían otra. Entonces, bueno, va de nuevo. El enroque, el rey se mueve dos casillas y la torre se pega al lado de él. El enroque corto, donde tengo el cursor, es este, y el enroque largo, pues del lado de la dama, donde está más largo. Lo mismo para el negro. Si se enroca corto es de este lado y si se enroca largo es de este otro. Entonces, voy a hacer enroque corto con las blancas y aquí está ya enrocado el rey y me regreso. Vean como uno, dos, y ahí la dejo y la torre se pega del otro lado. Y ahora voy a hacer el enroque largo. El rey, uno, dos, y la torre se le pega. Regreso y lo hago una vez más. Uno, dos, y la torre se le pega. Bueno, ahora lo voy a hacer con las negras. Si quiero hacer enroque largo, recuerden, uno, dos, la torre se pega y me regreso. Y si quiero hacer enroque corto, uno, dos, y la torre se pega y me regreso. ¿Ok? Entonces, el enroque largo y el enroque corto ¿para qué sirven? Fíjense muy bien que el rey, cuando se abre el centro, queda muy expuesto. ¿Verdad? En cambio, cuando se pone detrás de la barrera de peones, se protege. El enroque tiene la principal función de proteger al rey detrás de la barrera de peones. Ese es el principal objetivo. Ya sea largo o corto, protegerse detrás de esta barrera de peones. La otra función, ya secundaria, pero no menos importante, es comunicar a las torres. Las torres pueden tener mucho más acción en las columnas que ya están abiertas y entonces las torres pueden llegar rápidamente al centro. Ahora, hay una serie de situaciones en las cuales no es posible enrocarse. Entonces, veamos aquí qué tenemos que el... aquí sí se ve bien, Elvira. No se puso la pantalla en azulito. Ajá, y no se ve. Bueno, estamos teniendo aquí algunos pequeños detalles técnicos. Veamos sí, ahora. Sí se ve. ¿Se ve bien, Elvira? Sí. Ahora sí. Para proteger al rey. Ajá, perfecto. Pues aquí ya nada más les estoy poniendo que el enroque puede ser corto o largo para recordarlo y que el enroque sirve para proteger al rey detrás de la barrera de peones y para activar las torres. Lo que nos falta es explicarles cuándo no se pueden enrocar. Y miren, para que uno se pueda enrocar, las dos piezas que van a intervenir, o sea, el rey y una de las torres no tienen que haberse movido jamás. ¿Ok? Si ya moví una torre, ya nunca me voy a poder enrocar de ese lado. Me enrocaré del otro. Y si ya moví la otra torre, pues del otro lado. Si ya moví el rey, pues ya no me puedo enrocar nunca. Con esto queda clarísimo que no te puedes enrocar más que una vez. ¿Ok? Cada bando podrá enrocarse una vez siempre y cuando la torre y el rey que intervienen en el enroque no se hayan movido jamás. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, dice, ¿cuándo no me puedo enrocar? Cuando ya se movió una de las dos piezas. Otra situación en la que no podemos enrocarnos es cuando el rey está en jaque. Si a mí me dan un jaque, no puedo decir, ah, bueno, huyo del jaque con el enroque. Aquí no se confundan. Si estoy en jaque, me puedo quitar el jaque o tapándome o comiendo a la pieza que da jaque y ya después me puedo enrocar. Definitivamente, si moví el rey para quitarme el jaque, siguiendo la regla de arriba, si ya se movió el rey, no me voy a poder enrocar nunca. Entonces, cuando me dan jaques, en ese momento no me puedo enrocar, pero me puedo quitar el jaque de las dos maneras que ya mencioné, o me tapo o me como a la que da jaque y después puedo enrocar. Pero lo que no puedo hacer es huir de un jaque con el enroque. Y la última es cuando el rey pasa por una casilla atacada, es decir, por una casilla que el enemigo tiene bajo su mira, no puedo yo enrocarme. ¿Ok? Recuerden muy bien estas tres y ahora les voy a poner un ejemplo de esto para que no se les olvide. Era aquí, me parece. Exactamente. Aquí, ¿se ve bien, Elvira? Sí. Perfecto. Entonces, aquí vean cómo si yo me enroco corto, la misma computadora no me va a dejar hacerlo y bueno, me dejó que no debería. ¿Por qué? Porque el alfil vean bien que está atacando la casilla de aquí, donde tengo el cursor. Entonces, este alfil al atacar esta casilla, el rey en el enroque pasaría por una casilla atacada y eso es una jugada ilegal. Yo no puedo enrocarme si mi rey pasa por una casilla atacada. Ahora, le quiero preguntar al público la siguiente pregunta y espero que Elvira esté muy atenta al chat. Mi pregunta es, en esta posición que están viendo ustedes en la pantalla, ¿el rey blanco se puede enrocar largo? El enroque largo, recuerden que es de este lado, donde hay más casillas, hay tres, y aquí uno, dos, y la torre brinca y se me pega al lado. ¿Es posible que el blanco se enroque largo en esta posición? Todos los que están viendo esta clase, vean todas las piezas negras, vean todo el ataque, y contesten si es posible para las blancas enrocarse largo, y si me ponen sí, ok, si me ponen no, díganme por qué. Y vean que el enroque corto no es permitido porque el rey pasaría por una casilla atacada. Ahora, todos vean que aquí hay una torre negra. Y mi pregunta es, ¿se puede enrocar largo el blanco o no? ¿Qué me dices, Elvira? ¿Alguien ha contestado algo? Sí, ya empiezan a contestar. Samantha Berni dice que no, José Antonio Hernández dice que sí, Daniel Herrera dice que no por la torre negra. Ok, ¿qué les decimos, Elvira? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Chicos, la regla dice que el rey no debe de pasar por una casilla atacada. Quienes se espantaron con esta torre, vean que yo me muevo dos y la torre se me pega. El rey jamás pasó por la casilla atacada. La regla no dice que ninguna de las dos. La regla es muy clara. El rey no debe de pasar por una casilla atacada y la que pasó por la casilla atacada fue la torre y la regla no dice nada de la torre. Entonces, no se puede enrocar corto por el alfil y sí se puede enrocar largo porque el rey nunca pasa por la casilla atacada. Y última pregunta para terminar con el tema del enroque. En esta posición, chicos y chicas, las blancas pueden enrocarse corto o no. El enroque corto, recuerden, es uno, dos y la torre se le pega. ¿Será posible enrocarse corto para las negras en esta posición o no pueden? Vamos a esperar a ver qué le dicen a Elvira. ¿Han contestado algo Elvira? Apenas comienzan a contestar Eberl Pérez nos dice que no. También Eberl Pérez y no dicen por qué no. José Antonio Hernández nos dice no pues están en jaque. Perfectísimo. Contestaron muy bien. La dama blanca le está dando jaque al rey y dijimos muchísimas veces que no podíamos huir de un jaque con el enroque. Por ejemplo, aquí, ¿qué podrían hacer las negras? Taparse el jaque. La dama, si se come al alfil, pues aquí está la torre, ¿verdad? Que se comería a mi dama. Entonces, supongamos que la dama se quite y ahora sí se enroque. Pero, en la posición anterior, cuando estábamos así, el negro no se puede enrocar. Entonces, pues bueno, el tema de hoy fue el enroque. Ustedes ya aprendieron perfectamente cómo es el movimiento de las piezas, cómo es el jaque y el primer movimiento especial que es el enroque. A manera de repaso, un segundito, a manera de repaso, pues bueno, les vuelvo a poner la pantalla para que recuerden ambas cosas, ¿no? ¿Aquí sí se ve bien el virad? No, me parece que ya. Sí. Entonces, recuerden cuando no se pueden enrocar, no se pueden enrocar cuando ya se movió una de las dos piezas, cuando el rey está en jaque y cuando el rey y no la torre, el rey pasa por una casilla atacada. Y por aquí, pues bueno, no olviden que el enroque sirve principalmente para proteger al rey detrás de la barrera de peones y para activar las torres. Recuerden que hay un enroque largo y un enroque corto y por último, este, el rey ya sea largo o corto, siempre se va a mover dos casillas y la torre se le pega. En realidad, el enroque largo es la torre la que hace el camino más largo. El rey va a hacer el mismo recorrido de un lado o del otro. Con esto termino de compartir pantalla y antes de darle la palabra a Elvira para que nos dé nuestra clase de intermedios, me preguntaban que en el momento de las capturas hay personas que saben jugar damas, ¿verdad? Entonces, en las damas brincas la pieza y cuando capturas una, pones la tuya después de la otra. Me decían que en la primer clase no había especificado que las capturas en ajedrez siempre que comes una pieza tomas la pieza que capturas y en el mismo lugar pones la tuya. Entonces, siempre cuando tocas una pieza, cuando comes una pieza, ahí mismo pones la tuya y otras dos reglas del ajedrez es que cuando tocas una pieza la tienes que mover forzosamente, ¿no? Hay una regla que dice pieza tocada, pieza jugada. Entonces, eso es lo interesante del ajedrez que no puedes estar tocando y jugando otra cosa. Primero se piensa y después se toca las piezas. Si eso lo hiciéramos en la vida cotidiana, en todo y antes de actuar lo pensáramos y analizáramos la consecuencia, ¿verdad? De lo que vamos a hacer nos iría, creo que mucho mejor en vez de actuar y luego, ¡ay! Y no pensé lo que me podía pasar. Entonces, recuerden, en ajedrez se toca la pieza, la tienes que mover a fuerza, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta sería la clase de hoy de principiantes. Recuerden que lo mejor para ir avanzando es jugar. Si tienen un tablero en su casa, sáquenlo y jueguen con alguien. Si no tienen tablero, pues hay un montón de programas para jugar, basta con que busquen tantito en las aplicaciones del celular y lo que les recomiendo es que hay muchas aplicaciones de ajedrez rápido. Como apenas están empezando, pues no jueguen ajedrez rápido. Pónganle mínimo 30 minutos para cada jugador y jueguen a ese ritmo por lo menos 30 minutos. Me parece bastante bien para principiantes y pues bueno, creo que esto sería la clase de principiantes. Practiquen mucho. La próxima semana vamos a ver la coronación, que es la otra jugada especial y el valor de las piezas y algunas reglitas nuevas para que ustedes se vayan familiarizando. Mientras, las practiquen muchísimo y pues muchas gracias. Ahora sí, Elvira, ¿qué nos tienes preparado para hoy, para la clase de intermedios? Sí, bueno, voy a continuar con el tema que se inició de hace dos semanas ya. El título de la clase de hoy es El doble en finales compuestos de gran jerarquía. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Cualquier duda que tengan, por favor, escriban en los comentarios y voy a intentar ir a la par con contestar dando a la clase. Entonces, el resumen de la clase de hoy es que vamos a utilizar el ataque doble de tal manera que vamos a obligar a nuestro comentario a ubicarse en las casillas conjugadas para así dar un hackee doble o dar un ataque doble y conseguir una ventaja. Entonces, bueno, acabo de mencionar un concepto que me parece no se había mencionado antes que es las casillas conjugadas. Entonces, voy a darles algo muy general para que se familiaricen, pero es algo un poco más complejo. Sin embargo, creo que con esto se va a entender la idea y vamos a poder continuar con el tema principal. Bueno, tenemos esta posición, este final y espero que sí se esté viendo todo. Y bueno, aquí a simple vista sin saber más de finales, la idea para ganar esta posición es llevar al rey a B6 o a D7. Si el rey llega a cualquiera de esas casillas, vamos a poder ganar este final. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, la jugada inmediata que se nos ocurre puede ser rey de 6, sin embargo, el negro nos contesta rey de 8, no nos permite llegar a la casilla de 7 y además al jaque continuaría rey C8 y rey C6, serían tablas porque el rey se encuentra ahogado. Esto quiere decir que el jugador de las negras no tiene ningún movimiento posible y además no se encuentra en jaque, entonces no no hay manera de ganar la partida. la siguiente movimiento que se nos puede ocurrir es rey C5 a lo que nos contestarían rey C7 y nuevamente no nos dejan llegar hacia B6. Entonces, aquí lo más importante es encontrar o pensar de qué manera podríamos ganar esta posición. Si analizamos un poquito y nos podemos imaginar qué pasaría si le toca a las negras jugar en esta misma posición. pues bueno, resulta que si le toca a las negras en esta posición pierde. Entonces, ¿hay alguna manera de llegar a esa misma posición cuando le toque jugar a las negras? Y bueno, aquí es donde entra el tema de casillas conjugadas. Como ya vimos, hay una correspondencia de casillas aquí podemos ver que la casilla C5 de las blancas le corresponde a la casilla C7 de las negras, así como la casilla D6 para las blancas le corresponde a la casilla D8 para las negras. Entonces, aquí es donde empiezan a tomar un poco de sentido las casillas conjugadas. La jugada correcta para ganar esta posición es rey D4. Ahora, hay que ver cuál es la casilla conjugada de D4, ¿no? ¿Qué casilla le corresponde? Bueno, como ejemplo rápido, si el rey juega B8, nosotros jugaríamos rey C4 y esa sería su casilla conjugada de D8 C4 y y a lo que juegue prácticamente ya ganamos. Por ejemplo, si jugara rey C7, nuevamente tenemos rey C5 y a cualquier respuesta nos encontramos en B6 y ganamos la posición. Si juega rey C8, la correcta es rey D5 y ya nos encontramos en la posición de inicio pero ahora le toca jugar a las negras que era lo que buscábamos. Ahora regresando un poco, después de la jugada rey D4, su casilla correspondiente es rey D8. Entonces aquí vemos la casilla conjugada de D4 es D8. A lo que nosotros contestamos rey C4. Anteriormente mencioné que la casilla conjugada de C4 era la casilla B8. Sin embargo el rey no puede llegar a B8. Entonces esto es señal de que algo está mal. Aquí nuevamente tiene dos opciones el negro. Si juega a C7 jugamos rey C5 y nuevamente hemos llegado a B6 ganando. Ahora fíjate Elvira la gente nos está preguntando por qué se llaman casillas conjugadas. Les recordamos que esta es una clase de intermedios no es tan sencilla para tomar esta clase pues se supone que ya tienen algo de experiencia jugando ajedrez no tienen que ser muy expertos pero sí saber un poquito y vean cómo el blanco quiere ganar para ganar va a coronar su peón y muchos que no tengan mucha experiencia se preguntan por qué el rey se echa para atrás en vez de ir hacia adelante para ayudar al peón a que corone y otra pregunta es hablas mucho de casillas conjugadas pero qué significa casillas conjugadas una una definición muy sencilla es como la casilla correspondiente a otra casilla aplicado a este diagrama en específico es dónde debe estar el rey blanco o la casilla que le corresponde al rey blanco la casilla del rey negro para no perder exacto si toca si si él toca una casilla conjugada es por decirlo así como la envenenada no yo me coloco en una posición en la que él haga lo que haga pierde no entonces él no debe de tocar esa casilla cuando yo puedo tocar la otra entonces me gustaría no sé si pudieras explicar cuando decías que si le tocaba jugar al negro perdía si podía quedar claro por qué si le toca jugar al negro pierde en la posición inicial esto lo vemos justo llegamos ya a ese momento llegamos a la posición inicial pero ahora en este momento toca jugar a las negras entonces aquí si jugara rey de 8 la casilla correspondiente es de 6 también porque es correspondiente se dice que se le gana la oposición ya entran muchos más conceptos de finales que son bastante sencillos pero básicamente aquí lo obligamos a irse a C8 y cuando nuestro peón avanza al no dar jaque lo obligamos a irse a otro lado en este caso a B7 y nuestro rey puede llegar a B7 que era la casilla a donde tenía que llegar para ganar y ahora es inevitable que se corone el peón exacto una vez que el peón que va a coronar tiene a su rey en la séptima fila pues ya garantiza el camino a la octava verdad entonces en esta posición inicial Elvira nos decías si juega el negro va a perder la partida pero qué pasa para los que todavía no alcanzan a captar muy bien si le toca el blanco y el blanco juega por ejemplo rey de de seis que sería la jugada más natural ir con el rey para adelante para coronar porque rey de seis es mala o sea eso es lo que le brinca mucho a los jugadores más principiantes menos experimentados porque no voy a subir a mi rey si lo que quiero es ayudar al peón a coronar rey de seis es mala Elvira Sí no no es tan correcta porque el rey negro ahora es quien nos gana la oposición y no nos permite primero no nos permite llegar a de siete que era lo que queríamos y en segunda si digamos a avanzar el peón vamos a lograr una jugada de ahogado que ahorita se las muestro a ver a ver cómo es que pierde con rey de seis antes quería mencionarles que se les pegó un link en los comentarios para que apoyen al equipo de SRIMA de la UNAM denle like me parece que tienen que entrar al link y darle me encanta para apoyar a nuestra estrenista ahora sí y bueno esto lo vemos aquí en esta posición si salga rey de seis jugamos rey de ocho y al jaque el rey para evitar la coronación la única posibilidad es que se vaya hacia ocho y nosotros como blancas si no queremos que nos capturen nuestro peón tenemos que mantenerlo defendido se juega rey de seis pero nos encontramos en que esta es una posición de ahogado esto quiere decir que el rey negro bueno las piezas negras no tienen ningún movimiento posible y sin embargo no está en jaque no hay nadie que lo ataque entonces esto es ahogado entonces aquí la partida termina en empate cuando el blanco debía ganarla por eso es que rey de seis es mala porque es la jugada más lógica más natural avanzar el rey para ayudar al peón a coronar pero algo que es bien importante es que en los finales hay que ser muy precisos y mucho cálculo ¿verdad? y una jugada obvia a veces no es la jugada ganadora entonces aquí cualquier jugador jugaría rey de seis y con rey de seis podemos llegar a un final que es empate entonces aquí debe de ganar el blanco entonces rey de seis no sirve ¿verdad? así es entonces como ya vimos la jugada correcta era de cuatro y bueno después de una serie de jugadas llegamos justo a la posición que les decía que es la inicial pero le toca jugar al negro y ya aquí cualquier jugada pierde puesto que si rey de siete jugamos rey de cinco el rey a donde juegue digamos c ocho entra el rey a b6 y se gana la posición ¿por qué? pues por ejemplo digamos que se hace puede ser jaque se quita obvio si se va a ocho le coronas y lo matas ¿no? sí aquí ajá de siete y se corona ¿no? sí ok y bueno entonces ya como manera de resumen les voy a enseñar cómo se verían las casillas conjugadas si pudiéramos ponerle un número al tablero ¿no? aquí vemos que la casilla de seis le corresponde a la casilla de ocho la casilla de cinco la casilla de siete la casilla de cuatro la casilla de ocho la casilla de cuatro la casilla de ocho y bueno las iniciales ¿no? que ya tenemos entonces eso a grandes rasgos son las casillas conjugadas ahora lo vamos a ver ya aplicado al tema de hoy que es el ataque doble bueno este final que nos pone Elvira no es tan sencillo lo bueno es que ustedes pueden regresar las veces que quieran aquí a Facebook Deporte Unam y volverlo a repasar ¿no? hasta que hasta que lo entiendan perfectamente porque es muy importante y es es algo intentando resumir lo más posible ya que tenemos poquito tiempo pero más que nada para que sean una idea de lo que continúa que tampoco es sencillo pero nos va a empezar a ayudar y bueno tenemos entonces esta posición del diagrama aquí parece que las blancas se encuentran bastante mal ya que si bien tienen un peón en C7 también hay un peón en A3 y parece que la torre llega muy rápido a apoyar su coronación ¿no? torre A8 y esto empieza a ponerse preocupante sin embargo es nuestro turno y debemos ver si hay algún recurso que pueda salvar la posición recuerden que el tema de hoy es el ataque doble y las casillas conjugadas entonces ¿hay algún recurso? los leo ok aquí juega el blanco y tiene que buscar un recurso para ganar esta posición ok así es aquí como decía se empieza a complicar un poco porque en la anterior nada más teníamos los reyes y unos peones ¿no? ahora ya tenemos más piezas entonces vayan déjenme cualquier jugada posible que se les ocurra lo que nos dices es que el peón blanco que está en C7 está coronando pero por un lado la torre se lo come rapidísimo ¿verdad? y el rey se acerca a D7 y también impide que corone entonces ese peón no se ve tan amenazante y el peón de A3 nos comentabas que después de que la torre se ponga en A8 si sube el peón y el caballo se come al peón negro pues nos comemos al caballo con la torre ¿no? y si no pues coronamos y si nos come el alfil pues nos comemos al alfil con la torre ¿no? y quedamos con mucha ventaja para las negras que tienen dos peones todavía para coronar y una torre que es mucho más poderosa que un caballo que le quedaría o un alfil al blanco entonces aquí de verdad el blanco se ve amenazante pero no es tan amenazante por un lado y por otro parece que el negro va a ganar pero le toca y juega el blanco y gana entonces a ver qué nos dice empiezan a llegar algunos comentarios mencionan caballo d5 y Javier Velázquez alfil por g7 bueno es de hecho la solución es un poco la combinación de ambas vamos a ver por qué la primera jugada como mencionaron es la correcta caballo d5 ahora solo hay un movimiento correcto para las negras que es a d7 acercarse al peón para que no corone exactamente si llegáramos a jugar por ejemplo a e6 el caballo se coloca a b6 y ahora es inevitable que se corone ese peón y vamos a que las negras quedarían con desventaja material y probablemente perderían la partida ok entonces la única opción es rey d7 muy bien y aquí entonces viene la jugada que dijo Javier que es alfil por g7 amenazando a la torre aquí el detalle está en que las posibles casillas que tiene la torre son casillas conjugadas para un doble ataque por ejemplo si juega hacia c8 hacia h7 hacia h5 o inclusive hacia e8 el caballo se dirige hacia f6 y da jaque y además ataca a la torre ¿no? entonces esa sería una casilla conjugada para esas esas casillas tiene más opciones como c8 y a8 pero la casilla conjugada para esas es b6 y de nueva cuenta se está dando un jaque y se está atacando a la torre al mismo tiempo lo que nos debería ganar la partida aquí hay una única opción que es torre h4 a lo que contestaríamos g3 y nuevamente la torre se queda sin casilla lo vemos por ejemplo si juega hacia g4 si juega hacia e4 el caballo nuevamente va a f6 dando un jaque y después se va a llevar a la torre si juega hacia c4 o hacia a4 la casilla conjugada es b6 y nuevamente se pierde la torre pareciera que hay una única opción que sería torre h3 pero la sencilla reg2 nos permite ganar la torre nuevamente no tiene casillas posibles y con esto las blancas ganarían la partida wow la posición la podrías volver a poner Elvira porque está demasiado interesante no era nada sencillo y quedó clarísimo con el ejemplo que pusiste antes de casillas conjugadas eso fue lo que ocurrió en esta partida y vean como el blanco tiene el dominio de todo el espacio por completo con el caballo y con el alfil controlan todas las casillas y la torre no se puede ir a ningún lado no puede ir a casillas negras porque está el alfil y el peón y no puede ir a casillas blancas porque todas las casillas blancas por un lado o por el otro le dan doblete lo cual estuvo interesantísimo entonces si nos lo puedes repetir una vez más para que la gente lo pueda apreciar entonces la solución es caballo de cinco la jugada única es rey de siete para evitar que corone el peón de siete y alfil por g7 ataca a la torre y la obliga a llevarla a una casilla conjugada en este caso la única casilla que no es conjugada con algún ataque doble es h4 sin embargo el peón la ataca para volverla a obligar a jugar una casilla conjugada y a donde juegue la tenemos un ataque doble por ejemplo y aunque nos capturen el peón de acá tomamos y este peoncito que puede parecer peligroso no lo es tanto ya que este alfil controla perfectamente esa coronación entonces no hay nada por qué preocuparnos y se debe ganar la posición buenísimo el ejemplo Elvira ahora vamos a pasar con el siguiente se empieza a complicar un poco las posiciones porque se van a meter ya más piezas pero bueno espero que hay muchísimas personas que nos están viendo entonces seguramente alguien va a ver la respuesta correcta en este nuevo diagrama vemos así así de vista así un vistazo las negras tienen una torre de más completamente limpia prácticamente entonces pareciera que se debe perder la posición para las blancas sin embargo a cambio de ello tenemos dos cosas una el rey negro se encuentra bastante expuesto en la posición de c4 y otra más es la dama en g2 nadie la protege ¿no? entonces son dos giles que tenemos para resolver esta posición entonces aquí juegan las blancas y consiguen ventaja ok entonces a ver que nos dice el público esta es una posición en la que el blanco tiene una torre de menos y va a sacar ventaja para ganar la partida ¿cuál es el orden de jugadas para sacar esa ventaja? los dos tips que nos has dado Elvira es número uno la dama que está colgada cuando se dice que una pieza está colgada en ajedrez es bien importante que las piezas se protejan unas con otras así no te atacan una y otra al mismo tiempo ¿no? cuando una pieza está defendida por otra propia pues bueno no hay piezas colgadas aquí la dama defiende a la torre y defiende al caballo y el peón está defendido por la torre la única que no tiene ninguna protección es la dama que es lo que nos decía Elvira la dama pues nadie la defiende entonces eso nos da temas y la otra situación que me decías ¿cuál era Elvira? El rey negro se encuentra bastante expuesto exacto el rey está muy adelantado está bastante vulnerable nosotros solamente tenemos peones dama y caballo y el rey está muy cerca de todas nuestras piezas eso es lo que le da un respiro a las blancas ¿verdad? pero bueno ¿cuál será el orden de jugadas? aprovechar que el rey esté expuesto y aprovechar que a la dama nadie la defiende aquí ya nos mencionaron dos opciones posibles la primera es dama c3 y la segunda que la dijo Víctor Tello es dama a2 y esa es la jugada correcta ¿por qué dama a2 es mejor que dama c3? bueno pues es bastante sencillo porque justo atacamos las dos debilidades que mencionamos antes estamos obligando directamente dando un jaque y obligando al rey a moverse con cuidado y por otro lado tenemos aquí un posible ataque a la descubierta entonces aquí por ejemplo si jugara el rey a d3 el caballo va hacia c1 y hacia donde mueva el rey nosotros ganaríamos la dama y probablemente es suficiente para ganar la partida ¿no? combina las dos debilidades que les mencioné hace un segundo sin embargo no es la única opción que tiene el negro el rey puede jugar hacia b4 entonces me voy a adelantar un poquito antes de hacerles la siguiente pregunta aquí nuevamente jugaríamos dama b2 con la misma idea estamos intentando que el rey vaya a una casilla conjugada para que el caballo dé un ataque doble aquí nuevamente hay una única opción que es rey c4 la otra pierde de inmediato si nos vamos hacia a4 con caballo c3 es jaque mate entonces la única opción que tiene es c4 nuevamente jugamos dama c2 para intentar obligarlo a irse a las casillas que necesitamos nuevamente tiene solo una casilla que es b4 y aquí hay una jugada bastante interesante que es rey b2 no es tampoco nada sencilla pero tiene la misma idea que estamos platicando necesitamos que el rey vaya a una casilla conjugada y además de amenaza inmediata es jugar hacia b3 y dar jaque mate entonces prácticamente solo hay una manera de evitar eso que es dama a d5 la otra no funciona que sería a4 pues dama c5 dama t sin embargo dama d5 es posible pero se pone en una casilla conjugada entonces aquí en este momento cuál es la jugada correcta qué jugada nos permite ganar una considerable ventaja y aprovechar las casillas conjugadas ya que la dama ya se al fin ya se puso en la casilla conjugada a ver a ver qué nos dice el público juega el blanco y lo obliga ¿verdad? a hacer una jugada en la que pierda entonces cuál será la jugada del blanco vean qué interesantes las posiciones evidentemente son de intermedio ¿verdad? avanzado lo que nos está poniendo Elvira y se aprende muchísimo de esto son pocas piezas son algunos problemas si entienden la lógica de estos problemas pues bueno se avanza bastante en ajedrez ¿no? aquí cuál será la jugada con la que gana el blanco ya empezaron a llegar algunas respuestas una nos dice dama de dos regala la dama al caballo no dama de dos se la come el caballo aquí por el tiempo que estoy viendo les voy a ya dar la respuesta para ver otro ejercicio más ok la jugada correcta es dama a cuatro la llevamos obligamos al rey a que se vaya a una casilla conjugada perdón la única que tiene es capturar y entonces el caballo se dirige hacia c3 ahora esto no acaba aquí la única jugada posible es el rey a b4 capturamos y nuevamente lo obligamos a que se vaya a una casilla conjugada puesto que si se va a c4 tenemos caballo e6 y recuperamos a la torre y como tenemos este peón probablemente ganemos puesto que va a coronar y la otra opción que tiene a esto es rey b5 y nuevamente tenemos la casilla c7 otra casilla conjugada y de nuevo ganamos la torre y este peón es el que nos va a hacer ganar bueno pues estuvo buenísimo elvira entonces combinamos las dos ideas y nos vamos a un tercer y último problema a ver qué tal creo que el tema de las casillas conjugadas cada vez queda más claro es un lugar a donde no se debe de ir porque yo ataco ahí le va muy mal en este caso todo lo que le iba mal eran los dobletes ok así es nosotros queremos que justo vaya a las casillas conjugadas para dar los dobletes ahora este último ejercicio es un poco más complejo si nos notamos en la posición tenemos desventaja material hay una dama que parece ser muy molesta y la jugada inmediata o sea la que ganaría si le tocara jugar a las negras sería dama de 8 puesto que dan jaque y además atacan al alfil nuevamente aquí hay un ataque doble pero por parte de las negras pero le toca jugar a las blancas y aquí las debilidades de las blancas serían bueno pues el rey que parece que está encerrado ¿no? hay que buscar la manera de al menos no perder aquí entonces les voy a dar la primera jugada que es alfil F6 queremos nuevamente obligar a que se vayan a las casillas conjugadas entonces esto lo logramos inclusive con sacrificios ¿no? como este prácticamente es único que capturen y bueno aquí hay otra única opción no sé si me están en los comentarios me parece que por el tiempo voy a a continuar ajá si la dama se come al alfil ¿qué pasa? aquí la jugada sería caballo D7 nuevamente sacrificando otra pieza y bueno aquí hay dos únicas opciones una es capturar pero después de alfil C5 perdón después de caballo D6 jaque lo obligamos ya o bien a irse a una jugada a una casilla conjugada que sería aquí pero lo después de caballo por D7 nuevamente está el ataque doble ok o la otra opción es que juegue rey por C3 pero tenemos un sacrificio más de pieza caballo D5 de esta manera si nos capturan nos encontramos que el rey blanco está ahogado y es una posición de tablas si se dan cuenta no puede jugar a ningún lado y el peón pues no puede avanzar entonces aquí al tener material de menos logramos tablas que es perfectamente aceptable ok el blanco estaba perdido y después de esta serie de jugadas por lo menos logra empatar entonces bueno hasta aquí no la clase que del ataque doble este ya es un poco más complejo ya hay más piezas más cosas que calcular pero yo creo que cualquiera puede llegar a un nivel para ver estas combinaciones sin problemas ok pues bueno si quieres ya dejamos de compartir la pantalla Elvira para pues agradecerles a todos los que estuvieron hoy con nosotros esperamos que les hayan gustado las dos lecciones a los principiantes pues bueno haber hecho el repaso de lo que sabemos y haber aprendido el enroque que es el enroque para qué sirve y cuándo no se pueden enrocar y pues muchísimas gracias Elvira por estar con esta clase de intermedios que estuvo más que buenísima bueno creo que muchas gracias por la invitación y espero que nos sigan acompañando en las siguientes ok pues muchas gracias el próximo domingo tenemos una partida más que mostrarles a las seis de la tarde estará otra seleccionada del equipo representativo de la UNAM se llama Tere Ávila que ya estuvo alguna vez con nosotros estudiante de la carrera de biología y ella va a mostrar una partida y algunos ejercicios y dentro de ocho días ya saben las clases y las lecciones de principiantes e intermedios los miércoles a las seis pues muchísimas gracias nuevamente Elvira gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo de Deporte UNAM chao gracias y ya nos salimos gracias Gracias.